Iniciamos con nuestro segmento Mascota Saludable y ustedes se darán una idea si es que se logró escuchar lo de soy un hombre serio y es que aquí veremos al doctor Noel Martínez quien precisamente a través de este segmento hoy también nos trajo a otro invitado de lujo el doctor Jairo Palma quien en representación de Global Bet nos trae también detalles sobre Power Gold, está este producto que lo distribuye Global Bet y que también es una de las principales soluciones para poder cuidar a nuestras mascotas y controlar estos temas de pulgas y garrapatas que principalmente son los más comunes, son los tópicos que yo creo que o las preguntas que más te pueden llegar a hacer doctor y que sobre todo uno se vuelve loco cuando ya ve que su perrito o su perrita tiene pulgas y tiene garrapatas. Muy buenos días doctor Jairo, es primera vez que está en televisión así de que lo vamos a tratar bien. Que se siente en familia. Verdad, yo digo acá en Mascota Saludable aquí tenemos a nuestro co-conductor entonces ya es como de casa y usted ya lo sabe también así de que bienvenido igual, le doy la bienvenida señor. Mira que el hecho que está el doctor Palma aquí con nosotros es porque trae buenas noticias para los dueños de mascotas y aquí y así se lo voy a decir, se acabó el problema de pulgas y garrapatas en los perros, se acabó, hace cuando a uno se les acabó su gordito, se acabó el problema de pulgas y garrapatas en los perros, pero esto sí es de verdad, porque con Power Gold es una tableta masticable ok, mira siempre que nosotros recomendamos un producto a las mascotas, el mayor problema que tenemos es que doctor a mí me cuesta darle la pastilla doctor, usted viera, yo peleo, doctor, no, mejor inyecte, es que la pastilla y pone un montón de perros la gente y es comprensible imagínate, si Junior no le puede dar tabletas al Max, dice, ah, es que me babea todo, dice Junior, ah, que no se deja, dice, entonces, ¿me entiendes? entonces esto, vos lo abrí y voy a agarrar una aquí, no la voy a abrir porque esta se la van a ganar algunos de nuestros amigos televidentes ok, ok entonces esto, mira, viene aquí, entonces es como un chocolate, digamos, viene así, pero no es chocolate es súper fácil, se la pones al perro y el perro se la come sola ok es como un snack, esa es la ventaja, es un snack saludable, ¿saludable a qué me refieres? porque esto, su composición es Flural Laner y controla pulgas, garrapatas y ácaros que vale o sea, en una sola, dos, y no solo eso, sino que, sino que mantiene su protección durante tres meses o sea, que al año vos solo tenés que dar cuatro tabletitas al año o sea, es súper sencillo, muy sencillo tal vez el doctor nos cuente un poquito más acerca de Power Gold y de hace cuánto está en el país Power Gold y dónde nos podemos encontrar así es, doctor, muy buenos días, ¿qué tal, cómo está? muy bien, muchas gracias, gran cuatro, por este día permitirnos estar acá y también al centro médico, doctor Noel Martínez bueno, primeramente, como empresa, nosotros Global Vet somos una empresa que tiene más de 15 años de estar en el país somos importadores de productos veterinarios de la más alta gama productos que vienen desde Argentina, productos que vienen desde Uruguay, productos que vienen desde Guatemala y todos estos productos son elaborados bajo las normas GMP, que son buenas prácticas de manufactura o sea, que todos nuestros productos son de la más alta calidad y como dijo el doctor Noel Martínez, el día de hoy tenemos esta pastillita que entró hace poco de hecho, tiene dos meses de estar en el país es Power Gold se acabó tu gordito, se acabó la piel y la garrapata se acabó todo se acabó todo entonces, esta es una pastilla que es a base de Flural Aner es una de las moléculas más nuevas que hay en el mercado que tienden a causar a matar hasta un 99% de pulgas y garrapata y no solamente de pulgas y garrapata en estadios adultos también lo que son las etapas larvarias también lo que son las etapas de huevos o sea, que la garrapatita que quedó arriba y que chupó de la sangre que está con Power Gold dentro del organismo del perrito va a caer, va a morir y también queda infértil o sea, que en el caso de que tuviese huevitos en la parte interna en el caso de la hembra esos huevos son completamente infértiles pero, por eso trajimos también al doctor Noel Martínez para que nos hable un poquito más de esta tableta así es, y me encantaría también que dejemos claro por qué diferentes presentaciones tenemos de Power Gold bueno, mire, todo producto para mascotas y también para el ser humano también esto lo manejan más en el área de pediatría se dosifica de acuerdo al peso del paciente entonces yo no puedo decir esta tableta sirve para todos los perros sí sirve para todos los perros pero de acuerdo al peso y cada presentación, un ejemplo la que yo tengo aquí en la mano esta que es verde yo, mira, en marketing uno entiende mejor a través de los colores que a través de los números es cierto pero a la gente, los números le va mal o sea, a Yunder le va mal los números pero eso está así como está y en el amor entonces callate y entonces y entonces los colores uno, la gente llega y dice dame un Power Gold verde o sea, porque este es para perros que pesen entre 10.1 a 20 kilogramos de peso ok aquí se maneja más la libra entonces sería para 22 libras a 44 libras ok, dame una idea porque cuando nosotros hablamos sobre el peso de nuestros perritos en muchas de las ocasiones ni siquiera sabemos hasta las razas ¿cuáles son las razas que están normalmente en este peso? en un perro mira, en los perros criollos los perros criollos el perro que le decimos que es pirulay, aguacatero como sea aguacatero, ¿qué? aguacatero le dicen en el lado del campo sí ah, yo no sabía sí, entonces come cuando hay ¿come cuando hay? ok entonces anda más o menos entre 22 libras y 44 libras ok un perro así de los criollos de los criollos un ejemplo vos tenías la ¿te la puedo agarrar? sí agarra este tenemos esta es para perros y mira que la cajita nos orienta también aquí sale un perro Golden Retriever la raza Golden Retriever no es tan común en nuestro país pero más o menos en familia como del labrador son primos entonces este para perros que pesen entre 44 libras y 88 libras efectivamente un labrador un pitbull un husky podría andar por ahí un boxer un boxer exactamente para la salsa y más ya está el tiro claro más o menos andan ahí en ese peso de ahí el otro peso que vos tenés ¿cuál es? de 4 a 6 a 10 kilos este es de 4 estamos hablando de 9 libras hasta 22 libras estos son perros chiquititos como Bulldog francés como Yorkie un chihuahua un pomerario un French Poodle de los mini perfectamente si un French Poodle anda como en 7 kilos 8 kilos si perfectamente aquí sale un Bulldog francés un Boston Terrier son razas que son comunes y más o menos andan en ese rango de peso cuando usted ya sabe la raza más o menos ya va a saber cuánto pesa su mascota y ahora siempre me hacen esta pregunta y antes que vos me la hagas yo la voy a responder me dicen doctor pero es que mira yo tengo 2 perros que pesan más o menos este peso le puedo dar una de estas pastillas aparte de la mitad entonces no la respuesta es no y esto lo quiero dejar bien claro porque la gente tiende a hacer este tipo de actos que dice doctor es que me sale mejor comprar una y partirla en 4 no y voy a decir porque mire esto al ser una tableta palatable lleva mucho excipiente hígado de cerdo ¿eh doctor? así es entonces llega lleva hígado de cerdo para que el perro se la coma así nomás pero el producto el flural liner la composición no va bien distribuida en toda la tableta ¿esto qué significa? que si yo la parto en 2, en 4 entonces probablemente a alguno solo le dé hígado de cerdo sin el producto y al otro le dé toda la dosis de la tableta del flural liner y esto puede provocar hasta intoxicación ¡guau! entonces por eso las tabletas vienen de acuerdo al peso al peso entonces no se le ocurra partirlas por favor le puede causar más daño que beneficio así es doctor de hecho Global Beds siempre desde que yo los conozco siempre incursionan en el mercado nicaragüense con productos de alta calidad y sobre todo como una de las mejores referencias que podemos tener para este tipo de medicamentos para nuestras mascotas nos estaban preguntando en nuestra línea de Whatsapp y queremos agradecer por ello en donde exactamente podemos ubicar estas tabletas para conseguirlas ok nosotros somos una línea de distribución a nivel nacional entonces usted se acerca a la veterinaria más cercana que usted tenga llega y le dice quiero saber por Power Gold y ahí le van a dar toda la información que usted requiera y ya estamos en todo el país por ahí estarán con el centro veterinario nosotros tenemos full de Power Gold ¿de verdad? Power Gold la tenemos en la pelu de Cleo en la peluquería la tenemos en el centro médico veterinario para todas las tallas para todos los pesos así que desde ya pueden acercarse al centro médico veterinario y ahí ya preguntan por Power Gold incluso como dijo el doctor hay gente que nos ve mucho en los departamentos y ahorita están ah la Power Gold vayan a cualquier veterinaria o sea las que tengan más cerca que con la red de distribución que tiene Gold Gold ya llegó hasta la veterinaria de allá del Rama la que está en Bluefield la que nos ve allá en Ginoteca ahí ya está Power Gold presente ok tenemos también otro par de preguntitas pero antes de preguntitas vamos a indicar la dinámica porque estas cuatro cajitas que ustedes ven de estas pastillas masticables de Power Gold en dependencia de peso serán una regalía por parte de la familia de Gold Gold para ustedes para sus dueños que quieren cuidar a su mascota ahí está Yunder enviando la foto está Yunder enviando la foto y de hecho ¿qué es lo que tiene que hacer? sencillamente mandarnos una fotito de su mascota el nombre de la mascota y el nombre del dueño esas tres cositas mire foto de su mascota nombre de la mascota y nombre del dueño ok ahí lo tienen claro ya sabes ¿por qué? ¿por qué necesitamos la foto? les dije viene de acuerdo al peso sí entonces y si usted se sabe el peso mándelo por favor ahí miren los que se manden el peso de la mascota van a tener mayores probabilidades de ganar entonces porque de acuerdo al peso si ah bueno fulano de tal mandó ya con peso pum ya se la ganó y vamos al final de la entrevista esto va a ser rapidito usted que está ahí pendiente con el celular y que sienta la mascota a la par le toma la foto revisa la cartilla de vacunación ah aquí está el peso de mi mascota le envidió el peso la mascota ahí está ya ya está ya tenemos una primerita ya nos mandó la foto ay qué linda ¿también es una foto mía? que decís que linda no linda no tuya dice si no me equivoco esta sería para la tableta verde la de la verde ¿verdad? la de para Kira Kira y aquí está el nombre también del dueño Jeremy Padilla ya se la ganó ya se la ganó ya se fue la primera verde se fue la primera verde usted póngase las pilas nos quedó una verde mano igual quedan las otras dos doctor una de las cosas importantes es que tal vez estos televidentes están viendo y dicen mi perita está preñada a dudársela buena sí a dudársela empiecen a mandar la foto inmediatamente porque la tableta es 100% segura para hembras que están preñadas y para hembras en lactación también que genial perfectamente bueno importante se puede dar en perros a partir de los dos meses y que pesen dos kilos o más o sea dos meses y que pesen cuatro libras o más entonces perros menores de dos meses no se le puede dar está contraindicado perros menores de dos meses muy buen punto entonces para que ustedes ya sepan pero perras estadas o en lactación se le puede dar ahí está otro hay otro es que están cayendo varios cuando quiero abrir ponlo del dedo de la suerte aquí con el dedo de la suerte de Alondra a través de Canal 4 la mejor televisión aquí tenemos mi nombre es Kaiser y mi dueño se llama mi dueña se llama Priscila Espinosa otro igual un criollo un criollo a ver enseñalo enseñalo para que la gente vea aquí no es fraude aquí no es Kaiser y mi dueña es Priscila Espinosa es un perro criollo nicaragüense así como nosotros 100% nicaragüense anda más o menos en el rango de peso de 10 a 20 kilos entonces ya se fue la otra verde usted se lenteó no la Alondra lo escogí se lenteó quedan miren la voy quitando para que no vayas confundiendo nos quedan miren para perros pequeños de 8 libras hasta 22 libras ok perros pequeños la roja y nos quedan para perros más grandes ay que lindo una foto mía otra vez un Yorkshire un Yorkshire quiero ver si perfecto le queda bien la pequeña aquí estamos nos mandó como 4 veces la misma foto quiero ganar quiero ganar vamos entonces aquí tenemos ¿cómo se llama? ¿cómo se pronuncia? Yorkshire Terrier o Yorkie Yorkie ok Yorkie y se llama Hugo Hugo te ganaste tu power goal y el dueño se llama Marlon Cruz que lindo que se ve este perrito de verdad ahí está ahí está mírenlo ahí está miren no es broma nos mandó vale quiero ganar quiero ganar sí de verdad bueno y mira a propósito nos hacían una pregunta este perrito se babea mucho nos decía el dueño ¿qué sucede cuando pasa babeándose y vomitando bastante seguido? mira puede ser náusea los perros Yorkie tienden a padecer de gastritis cuidado es que ya me le está dando una gastritis le recomiendo llevarlo al veterinario para hacer una revisión general ok y ver si tiene gastritis o no y si es así empezar con tratamiento ya entonces ese baby Yorkie se ganó la power goal roja nos queda solo una solamente una de 20 a 40 ¿cuál es el peso? el peso perros grandes perros grandes tipo labrador tipo quiero ver esos labradores quiero ver esos pitbull quiero ver esos husky siberianos quiero ver todos esos perros que ahorita a los grandes a los grandes les queda o sea queda una tableta nada más solo para perros grandes ya los que tenían perros chiquitos se lentearon papá se lentearon ok aquí es friendo y conmigo para todos nuestros ganadores hay algo importante que queremos recalcar y para todas las personas que vayan a la veterinaria empezar a buscar la power goal es que esta pastilla tiene una duración de 12 semanas sí 3 meses 12 semanas 3 meses 3 meses asegurado libre de pulgas garrapatas y acro eso quiero quiero decir mire aquí dice solo esto es un dato curioso interesante mientras londra sigue buscando ahí los perritos curioso interesante aquí en la caja sale la pulguita y a la par sale aquí mire aquí tenemos esa pulguita y aquí tenemos garrapatita entonces cuando para que ustedes se den cuenta la garrapata por si usted no lo sabía es el ácaro más grande que existe entonces la garrapata es un ácaro pero no es microscópico a diferencia de otro tipo de ácaro como el demodex como el sarcopte como la chaletiela o como el otodexte entonces a pesar que no trae la silueta o la imagen de un ácaro microscópico si protege contra la garrapata y hay muchos estudios que respaldan esto también controla todo tipo de sarna escuchen muy bien power goal controla todo tipo de sarna y solo necesita una sola dosis una sola dosis si su perro anda sarna sarco óptica sarna demodéctica sarna por chaletiela sarna autodéctica con power goal una sola dosis y se olvidó así que nos olvidamos de las pulgas nos olvidamos de la garrapata y nos olvidamos de la sarna por completo en nuestra mascota me decían la tabletita es entre entre 40 kilos 40 o 80 libras perro grande a este perrito ahí está perfecto ya lo encontró la londra me costó porque creanme que nos llegaron muchas votos miren y siguen llegando ahí está no es broma pero pues sí ya se acabó a cuatro sí aquí está tenemos entonces ay que linda laika somos cuatro se llama laika y peso 67 libras ahí está laika miren nos mandaron también varias veces la fotografía de laika así de que bueno les vamos a escribir vía whatsapp ya vamos a ir tomándole captura de pantalla ya está bien eso ya está bien eso para que sepan pues de que así como se los mencionamos acá en vivo los perritos fueron seleccionados en dependencia de su peso para poder darle estas tabletas esta es la de laika miren power gold esta es la de laika la dueña de laika que nos está viendo ahorita grábanme el video esta es la de laika esta es la de laika para cuando lo venga a reclamar venga con el video y si le quieren dar otra no esta es la de laika ya saben ya no se estaba escribiendo de hecho así de que ahí vienen entonces amigos televidentes dueños de mascotas busquen como cuidar a sus perritos o perritas imagen esta temporada esta temporada el verano influye muchísimo se llenan de garrapatas de verdad o sea y ahora si vos vas a la playa y lo dijimos en un programa pasado si vas a ir a la playa con tu mascota o a la laguna o a los ríos o a los ríos lo grabaron si nos mandó esa es la de laika que es eso así es se pueden confundir en recepción ahí está ya tiene que reclamar lo suyo se pueden confundir en recepción o sea puede pasar un error entonces ella que venga antes de que termine solo nos manda señorita su nombre su nombre la dueña de laika la dueña de laika entonces yo les decía si vamos a ir a la playa con nuestra mascota la arena está llena de pulgas y garrapatas ok todas las playas o sea la laguna de apoyo bellísimo lugar pero hay pulgas y garrapatas y aparte que hay muchos perros que digamos playeros que esos perros a veces no tienen control y nuestros perros como es social van a ir a jugar con esos perros y se van a llenar entonces antes de ir a la playa con la mascota pasen por su power gold se la dan y así el perro disfruta y usted se despreocupa por completo perfecto entonces muchísimas gracias a ambos gracias también porque en representación de global bet hoy el doctor Jairo Palma nos traía power gold esta tableta doctor última invitación o recomendación por parte de global bet entonces como global bet no solamente estamos enfocados en ver la parte de pulgas y garrapatas y el control de estos ectoparásitos sino que también tenemos líneas especializadas líneas oftálmicas líneas cardiológicas que son enfermedades bastantes comunes en Nicaragua y nada pues como última recomendación si no está viendo desde Managua llamen al centro médico Noel Martínez y hasta la puerta de su casa le va a ir a su power gold ahí les enseñan incluso también como darse si usted tiene dudas con el peso pueden llevar a la mascota la pesamos eso no tiene ningún costo por pesarse entonces la pesamos y de acuerdo al peso le damos la poco así es gracias doctor Noel Martínez claro estamos para servirle me alegra mucho los que ganaron su tableta de power gold los que se quedaron sin ganar pueden buscarle en cualquier veterinario así es y para ello también recuerda que está global bet y también en el centro veterinario Noel Martínez vamos a la pausa y ya regresamos con más porque aquí la casa está llena gracias 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 gracias